Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. A ver, estarán en el baño los cinco, ¿no? Joder, soy el dios de la comida. Molaría pegársela así, pero no va a ser así. Oye, Mazarin, este no se va a quedar. Un bajo abajo. En 90. Íntima con nosotros. Reíos todos, es un chistaco. Bomb. Me parece que la próxima va a ser más espectacular. Justo Doc está aquí atrás. Voy con el equipo, creo que si no. Joder, me gusta a mí aquí hacer este rappel. Me parece que la próxima va a ser más espectacular. Tendría que haber plantado espaldas. Arriba, arriba, a la cafetería. Alguien se ha suscrito, ¿eh? Tengo un amigo que le decimos la cuenta regresiva es porque tiene una enfermedad terminal. No. No. Espero no haberlo oído lo que he oído. Es al sarajito. Muchas gracias por la subray. Joder. ¿Es rotación ahí? Está rotando. No sé si se cae a rotación. No habrá abierto. No. No. Ah, el Matuzalén. Le voy a llamar Matuzalén. Un botón de stairs, un top stairs. Es que por aquí. Vale, podemos hacer así. Podemos asustarle. Podemos reasustarle. Me da. Me queda sin balitas. Y te mato. Y ahora matamos al otro. Joder, otro más, tío. ¡Es que soy Monty, chicos! Por favor. Top dragón. Me caí de... Tío, que soy el puto Monty. Yo estoy frageando. Estaba en top dragón. A ver si el maestro se lo saca. Qué malo es el Lord. Le he engañado mucho. Y no tiene altura. Le he engañado mucho. Y le he jugado la escalera. La escalera no me puede dar en la cabeza. Si me quito el escudo. Me tiene que dar en los pies. Con lo cual me tiene que quitar 130 de vida. No, 120 que tiene el Monty. Eh... Disparándome los tres. Ha disparado antes. Ha perdido balas. No tiene balas suficientes para mantener el recorrer y quitarme los... Toda la vida. Le he pegado la hostia a su vida, ¿no? Dos rondas. Que se ha dado la oportunidad de fragear. No debería de ser así. Menos ahora que están abajo. Pero esta gente va a empezar a tener miedo de Monty. ¿Qué queréis abrir? No he mirado arriba. No he droneado nada. Si entro tan solito. El robot. Debe ser la única skin elite que llevo puesto. ¿Y por qué es Pay2Win? ¿Por qué si no? Joder. Y el Thermite, brother. Veremos todo. ¿Dónde está el Thermite? Dale, abre. Maestro, maestro. Abre, abre, abre. Está aquí arriba. No hay miedo. ¿Era una interrogación, eso? ¿Dónde? ¿Dónde, Nicolás? Hay que matar a Libby, eh. Si no, aquí no plantan y mi abuela. A Libby es cafetería. Mata, venga. Mata, venga. Dime, no. ¡Que soy un Montyfrager! Otro creo que en la puerta. Ya, macho, es que no lo veo igual, tío. Se va a pusear al Grinch. La Solis, está detrás del fuego. Dale, dale. Tira, tira. A ver, creo que se van a juntar. Ay, es que... Ay, puta banda. Tiene que haber... Plegado... Bah. Qué cagada, tío. Estaba el otro rotando ahora mismo momento. ¿Qué es Askin? No, arreglas. No puedo medio quemar. Te va a buscar Sora. ¿Qué hace el Jackal? ¿Se tiene que ir a por los homers? No entiendo nada, tío. Entre que yo estoy solo y el Jackal está loco. No sé en qué momento ha visto que era buena idea pusear eso. Creo que no me tienen piña por ahí. Me han ganado mi muerte. Chill, 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 chill. Chill, agresión. ¿Qué me ha dado? Joder, no la he visto, tío. Estoy avisando al pool de agresión. No, ni la he visto. Estaba mirando al pool de agresión. Vaya hostia. Vale, vigil. Me ha pegado un mineo. A ver si el Jackal estaba en el Júpiter. Estaba viendo al agresión correr con la escopeta. Digo, no, tío. No, tío. No, que es que es un... Pero bueno, que es que es la mítica. Que se dropea y a la mierda la arranque. Main door. Me ha puesto los Capcans. Ponte los Capcans, cabezón. Es que me van a matar. No, no, no. Pero el programa vino de ahí. Lo tiene Nico yo creo. Behind Dragon. Repolución. Repolución. ¿Ves? Putos Capcans de mierda, tío. Este run out is el run out de los dioses. Me ha visto, bro. Asustamos pineándole. Nadie ahí. Oh, creo que no va a haber run out. Otra vez. Oh, no va a haber run out, tío. No hay ninguno haciendo rap. Pues, I'm fucked. Que no es lo mismo que Bucket. ¿Por qué estoy también en YouTube streameando? Porque Twitch ha quitado lo de que solo se puede streamear en su plataforma. Por algún motivo que no comprendo. No. Me da a mí que me como el run out este. Bueno. Me da miedo Blitz. Están pulsando por el otro lado, yo creo. Por aquí no hay ninguno. Correcto. Voy a meterme a punto directo, yo creo. Ahora te pones a hacer ahí. Bajo y lo mato. Voy a saltarle. Puta madre. As debajo, 90. No. As debajo, 90. Me ha en def. Ve. De hecho, ¿por qué? Está bien. Ahí viene ninguno. asusto tío el puto capcan y estos muévelos esos capcans son locos y el de aquí también funciona muy bien dentro del bunker ese van de locos porque se meten sin mirar y si no Matuzalem no, 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 no saber quién es que hagan yo esto no, 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 no sabéis quién es perro ni huele dando clases de ser capcan es que capcan en este punto a mi me flipa A ver, Matuzalén, ¿por dónde vienen? Mira, Vans, Vans, a ver si tenemos un... Perdón, ya, dejo a tu foco. Pistúrate, cabezón. Me empago aquí, eh, ¿no? Uy, se van por este lado otra vez. Tengo al Blitz aquí, socorro. Algún día yo también tendría que matar así un Blitz, ¿no? Otro más. He friqueado bien. Top Dragon, hay uno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esa masa peluda? Uf, qué mal la ha pillado David. Dale eso a David, que está ahí, eh. Se ha metido a punto, eh, David. No. Casi, sí. Bueno. Vámonos. ¡Vámonos! Que frías. Como llevo el oído, fatal, veo nada, pero mira, aquí estoy ganando partidas. Hola. Metá MR BS. ¡Gracias!